Vio puro famoso, puro influencer, youtuber, algunos actores, deportistas destacados, por supuesto el boxeador nos dicen por acá, pero ¿y qué? ¿Eso qué nos suma a la agenda política, las necesidades como mexicanos que tenemos? Más allá de los likes que efectivamente son unos cracks a la hora de recibir corazoncitos en las redes, pero ¿eso a nosotros qué nos da? La postulación de candidatos con amplia trayectoria en ámbitos como el espectáculo, los deportes o las estrellas en redes sociales es una estrategia que están utilizando los partidos políticos para impulsar su votación, no perder el registro, no perder el dinero. Algunos lo hacen para lograr un porcentaje mínimo para mantener el registro ante el Instituto Nacional Electoral y seguir recibiendo los recursos públicos. Otros para ganar en distritos clave donde pueden obtener baja votación. Sin embargo, existe un riesgo en registrar a personas sin experiencia política para ciertos cargos de elección popular como una alcaldía o como una gobernatura. Por ejemplo, ¿usted qué opina de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Guerrero, estupendo futbolista? Y luego, le doy la bienvenida a Roy Campos, director de consulta Mitofsky. Roy, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bueno, hola. Oye, este tema en el 21 lo platicamos también porque ya se había dado, ¿eh? Ya se había dado. Ya se había dado y además tenemos varios ejemplos de gobernantes, de diputados, de senadores. Pero, ¿qué momento estamos viviendo? Porque eso va creciendo elección tras elección. Sí, sí, va creciendo. Sobre todo de partidos que quieren que los volteen a ver en lugares donde piensan perder y creen que eso les va a dar un plus. Mencionaste el caso de Cuauhtémoc Blanco que creo que en México es el más evidente de que los que lo contrataron para que fuera candidato no esperaban que ganara y no nomás ganó, sino después de la alcaldía ganó la gobernatura y ahora va a ir a una diputación federal porque ahí está en la lista, ¿no? Está en la lista de Morena. En el mundo tenemos Jimmy Morales en Guatemala, que fue un fiasco, que terminó acusado de corrupción. O, actualmente, Serensky en Ucrania era también alguien que surgió de ahí. Y bueno, hay que acordar, Reagan, Chosernegger, o sea, no es tan exclusivo de México. Pero en México, por cierto, Paola Longoria. Paola Longoria también va en San Luis Potosí, va por Movimiento Ciudadano. Alguien dirá, ¿y qué sabe de política? No les importa si sabe de política. Les importa si puede atraer algo de votos. Si gana, ya es un extra, pero algo de votos para mantener un registro como partido. En México va a haber Irma Serrano, Silvia Pinal, no es nada nuevo. Pero, como dices, se está acentuando porque se agregó un nuevo elemento, el influencer de redes sociales. Ya no el artista o el deportista, sino también aquel que sea influencer en redes sociales para traer voto joven, desinteresado en la política, pero interesado en otros temas, como el caso de Mariana Rodríguez, ¿no? O el caso, ¿no? También Morena trae a Juncal ahí en Jalisco. Yo creo que es un fenómeno de política pragmática sin ideología. O sea, sin ideología. En la búsqueda de votos más que de buen gobierno. Entonces, es totalmente pragmático. Oye, tenemos el caso de Ana Guevara, ¿no? Por querernos ver positivos. Gente que a lo mejor sabe del mundo deportivo, que podía sumar desde las carencias que vivió como deportista, pero a la hora de la hora, ¿qué nos ofreció? Y lo mismo puede pasar con un actor, con otro deportista, o como bien dices, a lo mejor eres muy bueno haciendo videos en YouTube, muy bueno vendiendo productos en tus redes sociales, estupendo ganando likes. Si es que tienes, por ejemplo, tú OnlyFans, no hay que hacer menos la red. Oye, al final, mira, Mayer vuelve a ser candidato a diputado, ya fue diputado, dirigió una comisión y yo creo que no lo hizo tan mal. Es todo lo que quiera, es escandaloso, terminó incluso votando algunas cosas contra Morena. Creo que hizo buen trabajo, pausó, no fue diputado en esta legislatura y vuelve a ser candidato como lo fue en el 18. Creo que en esos casos no sale tan mal evaluado, hizo su trabajo, o sea, y no salió peor de los muchos malos diputados. Por cierto, quien los quiera defender, hay una forma fácil de defenderlos. Es decir, ok, ganan, si es que ganan, son malos, sí, ¿a poco los otros son buenos? Claro, es que son políticos, son buenos haciendo campaña, son buenos prometiendo, pero ¿a la hora de la hora? Es lo mismo, ¿no? Pero el caso de Ana Guevara, por ejemplo, que dices, fue una gran deportista, o sea, la mejor atleta que hemos tenido, la mejor atleta, y dirigente del deporte. No es la primera vez, ¿no? Raúl González, Girón, o sea, es normal que para dirigir el deporte agarres a un deportista, ¿no? Luego se vuelve controvertida y la han acusado, pero a final de cuentas no es el primer ejemplo de que los gobiernos toman una deportista para dirigir el deporte y le dé color al deporte, y creo que la fue la más brillante. No, yo me iría al caso, por ejemplo, el caso de Mariana Rodríguez. O sea, Mariana Rodríguez, que es una gran influencer porque a veces domina el lenguaje impresionantemente, hizo tal vez ganar a su marido, tal vez lo hizo ganar, y entonces su mérito era ser esposa del gobernador de Nuevo León, y se va de candidata a Monterrey a la alcaldía. Si llegara a ganar, simplemente es, convivirían en la misma habitación el gobernador de Nuevo León con la alcaldesa de Monterrey, que no sabe de política quién tomaría las decisiones de Monterrey. O sea, y ahí empezaría el cuestionamiento de por qué se lanza, solamente porque le ven posibilidades de ganar. Y ahí es una irresponsabilidad del partido político de decir es, la lanzamos y si gana, pues ya veremos. O sea, oye, es que no sabe ni siquiera lo que significa plurinominal o lo que sea, ¿no? No importa. Oye, que el Departamento de Obras no importa, le ayudamos. Creo que es una irresponsabilidad de los partidos políticos que los postulan, igual que es una responsabilidad cuando postulan delincuentes. O sea, en este caso no son delincuentes, pero igual que cuando postulan golpeadores o algo, ahí tenemos que reclamarle a los partidos políticos. Oye, y es que como dices, el tema de fondo es que, por ejemplo, en el caso de Nuevo León y Monterrey, más allá de la política, qué experiencia para gobernar, para administrar el gasto público, para implementar una política pública, más allá de ser la esposa de, o si resulta ganadora, ser la que ostenta el cargo, en realidad, ¿cómo va a desempeñarse ya en la gestión? Sí, a ver, ¿cómo tomaron la decisión? O sea, porque los partidos políticos nos deben a los ciudadanos postular gente que, además de poder ganar, en caso de ganar, haga una buena gestión, ¿no? Y ensalcen el valor de ese partido político por su buena gestión. ¿Cómo tomaron la decisión? ¿A quién metemos en Monterrey? Entonces, la primera pregunta que hizo alguien es, ¿no? ¿Quién va a gobernar bien? Es, ¿quién podría ganar? Es lo que hicieron, ¿no? Pues Mariana Rodríguez. Y tú alguien dijo, oye, pero es que ella no sabe de esto. No importa, se trata de ganar. O sea, el cuestionamiento es totalmente, no sé, muy pragmático, pero muy poco serio de parte de un partido político. Oye, y que además se ve el choque entre el presidente del partido y el gobernador de Jalisco, ¿no? Que es precisamente ese punto que tú estás mencionando. Sí, no, y así es. Ahora, yo quiero repetir, así como puede ser candidato un abogado, un licenciado, un comunicador, un atleta, pueden ser candidatos. También un influencer, un deportista, tienen derecho a ser candidato. Eso no se les quita. O sea, no podemos decir está malo que un luchador sea candidato. No, un luchador es un mexicano que tiene derecho a ser candidato. No. La bronca es de los partidos. Los partidos, si quieren escoger un luchador, escojan un luchador, donde digan, tiene una capacidad de mando, de organización, de honestidad, no es violentador. Y entonces el partido político se responsabiliza por la gestión de ese candidato una vez que gana. Creo que el caso del octavo blanco fue muy evidente. Hay evidencias de que el entonces partido lo contrató para conservar el registro y terminó ganando. Entonces, bueno, resultó mejor candidato a lo que se esperaba. Ganó la alcaldía de Cuernavaca y luego la gubernatura de Morelos. Y luego es un desastre como gobernador. Y entonces es el único gobernador en México. De los 32, es el único que aparece en una lista como candidato al fuero. O sea, es bueno, de ese tamaño es. ¿Cómo lees esta semana de avance, sobre todo en la campaña presidencial? A ver, primero, es cierto, una semana se vence hoy sin generar mucho interés. Hubo mucho interés hace una semana con los arranques. Mucho interés. Después se ha bajado el interés porque se han vuelto muy predecible todo lo que hacen y todo lo que dicen. Xochitl tratando de retar, Claudia tratando de ser disciplinada y Maynes tratando de que lo voltean a ver sin lograr diferenciar qué es lo que hace nuevo, distinto, la nueva política. Creo que no se movieron muchas cosas y si así nos vamos a ir hasta el primer debate, pues vamos a llegar sin mucho interés. Es Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Como siempre, te apreciamos estos minutos para la Auditoria de Meganoticias. Buenas noches. Al contrario, saludos, Roy Lee.